Fue precisamente en un parque nacional rodeado de desiertos donde se logró salvar al león asiático de la extinción. Algo que se consiguió gracias a que el león era el animal nacional de la India y algo que sirvió de inspiración a Karan Singh para emprender el más ambicioso proyecto para la conservación de los tigres. Me enteré que en aquella época el animal nacional de la India era el león. Como saben, nuestro símbolo nacional son los cuatro leones. Existe una maravillosa columna de la época de Ashoka que muestra leones, motivo por el que probablemente el león fue adoptado como animal nacional. Sin embargo, me chocó saber que en la India solo se encuentran leones en el estado de Gujarat y que solo deben quedar unos cientos. Mientras, entonces y aún ahora, el área de difusión del tigre va de norte a sur y de este a oeste de la India. Por eso yo personalmente sugerí que se cambie el animal nacional de la India del león al tigre. Y eso fue lo que puso en movimiento todo el proceso del proyecto tigre. En efecto, una vez que se adoptó el tigre como animal nacional, se planteó la cuestión de su conservación y hablé de ello con la señora Gandhi. Ella lo apoyó y me dijo, ¿qué le gustaría hacer? A lo que yo contesté, creo que debería existir un proyecto especial para salvar a los tigres de la extinción. El éxito del proyecto tigre se basó en la comprensión de que para salvar la especie había que proteger su hábitat. Ya no era una cuestión de vigilar y cuidar un animal determinado, sino de salvar el conjunto de las selvas donde vivían los tigres, así como las presas que estos necesitan para alimentarse. Una visión pionera que hoy guía todos los proyectos de conservación. Con esto no solo protegemos al tigre, porque una vez que proteges al tigre, significa que estás protegiendo también el ecosistema en el que habita el tigre. En ciertos aspectos, el proyecto tigre fue el proyecto de conservación de más éxito en el mundo. El tigre ha sido cazado hasta llevarlo al borde de la extinción. Nuestros cálculos son que en 1900 debía de haber unos 50.000 tigres en la India. Cuando iniciamos el proyecto tigre, en los años 70, apenas quedaban 2.500 o 3.000 tigres. En el interior de los últimos refugios del tigre siberiano o tigre de la Mur, equipos de científicos toman muestras y realizan censos de los tigres. Es parte de un ambicioso proyecto financiado por organizaciones conservacionistas de todo el mundo, especialmente la WWF, destinado a salvar al tigre de Siberia. Desde la caída de la Unión Soviética, los tigres siberianos han sufrido una alarmante disminución. A través de la frontera china, cercana a los últimos refugios del tigre siberiano, los furtivos han abierto una vía de comercio muy lucrativa, aprovechando la falta de medios del Departamento de Vida Salvaje ruso. Con fondos internacionales, el proyecto tigre siberiano está luchando contra este tráfico ilegal. Mientras los científicos investigan para crear un plan de conservación adecuado, nuevas patrullas y nuevos equipos se han incorporado a la lucha a favor de los tigres. La situación de todos los tigres del mundo es tan alarmante, que ya sea en Rusia, la India, Indochina o cualquiera de los países que aún tienen tigres, se hace necesario un seguimiento constante por parte de los guardas. La territorialidad de los tigres facilita su seguimiento y censo, pero las selvas donde viven no son lugares en los que se entre fácilmente. En muchos parques, el elefante se convierte en el mejor y más seguro de los vehículos. Pero cuando se detecta el rastro de un furtivo, se impone el sigilo y los hombres deben internarse en el territorio de los tigres a pie. Un tigre herido o un furtivo armado son igual de peligrosos, lo que hace necesario un entrenamiento exhaustivo para los guardas de los parques, algo que cuesta mucho dinero. Las organizaciones conservacionistas aportan parte de los presupuestos, pero día a día, de forma creciente, los propios parques están empezando a autofinanciarse. … … … … Gracias por ver el video.